hay este drogo tiene un buen filo roger roger ponga la mejor cara si no? ponga la mejor cara por favor el que esta de moda Nicolás un rico un saludo gorda gorda que tal esta? rico? stefani quien lo cocinó? mal esta bueno un poco un poco enamorada de poco jajaja que tal esta? bueno o no? buenazo negra modelando como siempre a una la 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 Ya, ahí corre, ahí. Ahí está grabando. Ahí está grabando. Voy a tomarle una panorámica de la lenteja, supuestamente. A ver. Pero ahí está la lenteja. ¿Cuál es la lenteja? Sí, pero no todos los nudos. Corta, corta, no tiene que ir a pagar nada. No, 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 no. Mira el grupo. Mano, ¿cómo se llaman ustedes? Para contratos, para contratos. Los dragones. Los dragones, ¿no? Los dragones. Los aplicadores. No, es una broma. ¿Cómo se llaman ustedes, hermano? El dueño del conjunto. De Lurín, son de Lurín. Ah, de Lurín, todas son de Lurín. Qué bien, ¿ah? Vamos, compadre. Bueno. El padrino, el padrino. Al pachino, al pachino, al pachino. El otro padrino. 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 Para la familia La familia se agraviza